El que escuche mi cantar dirá que estoy muy contento Yo canto por divagar esta pasión que yo siento y que no puedo olvidar Gracias por ver el video 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 Hoy les canto así al caer la tarde por vivir doy gracias al eterno padre Pasaron los años, se acerca el ocaso, pasaron inviernos ya, ya se vence el plazo Siempre hay que pensar que será el mañana, va sin olvidar esa edad temprana Hace tanto tiempo en que yo fui niño, ayer es que añoró con mucho cariño Recuerdos en mi, invaden mi mente, sombras del ayer que aún tengo presentes Soy árbol maduro con mucho ramaje, copado de heno que del tiempo me traje No les digo adiós, solo un hasta luego, siempre, 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 ha sido mi anhelo Cantar, cantarle al amor, al vino y mujeres, benditas sean ellas que, que nos dan placeres Hoy les canto así al caer la tarde, por vivir doy gracias al eterno padre Acá, 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 acá les espero, Nicandro Castillo Acá, acá les espero, Nicandro Castillo Acá, 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 Gracias.